...por estas jornadas que esperamos sean no solo de concienciación ciudadana, sino de participación en este foro de ideas y de encuentros, que, digamos, deje aflorar realmente el talento que tiene todo el público, sobre todo el público universitario, por sus ganas de hacer cosas. Gracias. Este proyecto Granada Human en Mar City comenzó hace un par de años y, antes de explicarles todo el desarrollo, quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que han participado de una u otra manera en el desarrollo, primero, de la idea para darle forma un poco al contexto que fue el merecedor de la iniciativa y el apoyo financiero de Red.es en su primer encuentro de Ciudad Inteligente y, luego, sobre todo, por ese cúmulo de ideas que también se hicieron, de las cuales hicieron partícipes y que los técnicos municipales recibimos de buen grado, estableciendo unas bases y unos criterios con los cuales luego trabajar. Trabajar durante otro año más, desarrollando lo que era el pliego de prescripciones técnicas, que eso era arena de otro costal. Es decir, lo primero que se pusieron fueron, digamos que, un documento que tenía más intenciones que soluciones técnicas. Nos tocó a los técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada realizar y desarrollar esas soluciones técnicas concretándolas. La estructura de Granada Human Smart City, digamos, como toda ciudad Smart, es un ente holístico en su dimensión que pretende acercar su realidad a, digamos, bajo una serie de premisas, haciendo una ciudad sostenible energéticamente y medioambientalmente. Digamos que, desde ese prisma tan amplio, todas las iniciativas que vayan encaminadas a hacer que esta ciudad se respire mejor, tenga mayor número de árboles, tenga una respuesta energética eficiente y sostenible en general. Como les digo, todas aquellas ideas que vayan encaminadas hacia esta filosofía holística, digamos que, tienen cabida dentro de Smart City. Nosotros nos planteamos, no un objetivo muy ambicioso, sino que, directamente, lo que abrimos fue un abanico de posibilidades. Entonces, recogimos desde, ahora lo vamos a pasar en detalle, desde lo que eran las últimas técnicas en conocimiento o aproximación a personas con discapacidades motrices, acústicas, visuales y tal, que era el acercamiento a esas personas de lo que eran las últimas técnicas en promoción del patrimonio histórico, es decir, vamos a ver ahora una serie de ejemplos concretizados en una serie de maquetas, con unas técnicas y materiales muy concretos, y hasta llevar a cabo una serie de elementos y, por la parte, supongo que nos han escogido para presentarle aquí esta iniciativa de Smart City, un cálculo de rutas con una cartografía de precisión basada en un bolo LIDAR, con una serie de, digamos, conceptos técnicos que lo que pretendían era elaborar una base técnica sobre la cual desarrollar un cálculo de rutas, pero con una metodología y con unos resultados que querían ir un poquito más allá de lo que ahora vemos en todas las aplicaciones que hay en el mercado. Hay muchísimas aplicaciones web, de senderistas, de personas que hacen de todo tipo de deporte, pero que muestran perfiles de elevaciones, fotografías y entornos en tres dimensiones, pero que, sin embargo, les faltaba un poquito y queríamos darle un poquito más, una vuelta de tuerca y exponer una información de mayor calidad. Estamos en un entorno UNESCO, declarado por la UNESCO, en el año 84 Alhambra, 94 Albaicín se incorpora a esa declaración de UNESCO y queríamos ver un tema que siempre nos había preocupado y era el tema de pavimentos. Hemos de reconocer que la suma de los pavimentos de este barrio, ya hemos tenido algunas jornadas, no hace mucho en la Alhambra, sobre este tema de pavimentos en ciudades históricas, y reconocíamos que sí, es un problema de índole, digamos, muchas veces más económica que de otro tipo. Es decir, muchas veces, digamos, los distintos gobiernos municipales han tenido una serie de medios económicos y han podido hacer una serie de trabajos, en tanto que en otras ocasiones no ha habido esa respuesta económica. Por tanto, lo que resumimos era que en nuestro último análisis, que fue el que empleamos para el cálculo de rutas, digamos que los últimos pavimentos del Albaicín y Sacromonte, porque es la zona donde nos centramos, era un compendio de actuaciones muy dispares y que tienen su origen en posguerra. A partir de la posguerra, los distintos ayuntamientos que se suceden en el Ayuntamiento de Granada, lo que tienen es una puesta en valor de esos espacios que son viarios públicos, que no están, digamos, adecentados convenientemente, es decir, no tienen un pavimento mínimo y ni ofrecen una serie de condiciones higiénico-sanitarias mínimamente correctoras, por lo cual se hacía indispensable el establecer, pues, unas políticas de uso a la Corte que digan un fomento del trabajo público, pero que, además, respondiesen a esas necesidades crecientes de esta población residente en los barrios de Albaicín y Sacromonte, como digo. Y ya vamos a pasar a la presentación. Yo, en principio, les pido disculpas porque ya me habían dicho de la organización 20 minutos, así que voy a intentar ser muy breve en la presentación. El proyecto Smart City es, como les he dicho, define esa versión holística sobre la realidad, intentando hacer o dar cabida a todas aquellas prácticas que tienen que ver con un desarrollo sostenible a nivel energético y a todos los niveles que puedan entender desde un punto de vista tecnológico. ¿Pasa? Nosotros nos centramos en ese proyecto, dentro de ese abanico amplio de posibilidades, sobre todo por tener una página web donde recoger todo ese, digamos, ese contenido, pero sobre todo por una aplicación móvil que dotase ese cálculo de rutas del cual les he estado hablando, dotarse de unas posibilidades reales de comunicación de cualquier persona desde su casa o bien desde un dispositivo móvil, que es la novedad, que pudiera hacer un cálculo de rutas con todos estos, digamos, parámetros que les he estado comentando. Esta iniciativa la hemos desarrollado y la hemos presentado en el Congreso Mundial de Barcelona hace una cuestión de unos meses y en la última conferencia de Riespaña 2017 y ha tenido su éxito, pues, obviamente, sobre todo entre aquellas ciudades que, digamos, tienen el mismo problema que la ciudad de Granada, es decir, ciudades del tipo Toledo, perdón, que adolecen de una serie de medidas correctoras y que intentan aplicar una política un poco racional, buscando también el tema energético y la sostenibilidad. Por último dato, a nivel municipal lo que nos hacía falta era concretarlo en crear una infraestructura de datos espacial que era necesaria para dar un sentido práctico a los servicios municipales. También lo hemos dotado en ese aspecto con un software específico para BIM e Intelligent y un CRM con objeto de poder establecer una herramienta de toma de decisiones a nivel municipal, muy necesaria desde el punto de vista estadístico, porque, bueno, estamos viendo que cada día más las tecnologías nos dan una información, pero muchas veces no somos capaces de procesarla o, digamos, podemos darle un sentido ecuánime y objetivo. Entonces, nos hemos dotado, como os decía, de esta serie de herramientas y luego, por último, pues hemos, siguiendo un poco los criterios del Museo Tifrológico de la ONCE en Madrid, pues quisimos hacer una serie de levantamientos que lo hemos puesto con un escáner láser, hemos digitalizado todos los algibres de la BIM y Sacromonte, más la fachada del Museo Tifrológico, del cual hemos hecho una maqueta con unas características técnicas muy especiales dispuestas para ser, digamos, palpable para todas las personas que tengan alguna discapacidad visual. Respecto de la página web, vamos a pasar a verla. Es una página web sin mayores pretensiones. Nos hubiera gustado una cosa un poco más decidida en cuanto a diseño, gracias, pero nos hemos acercado a lo que hemos podido. Adelante. Tenemos una serie de menús, pero me voy a centrar en los que nos corresponden y que tienen mayor interés para nosotros, que son los visores 3D y los escaneos de los algibres públicos. Pasamos. Tenemos una DEM, una imagen sobre la perspectiva del terreno con la ortofoto, digamos, adhesivada dentro de ese entorno y tenemos una serie de pantallas predefinidas para ver el albaicín en su entorno. Esto es solo un amago. Nosotros vamos a modelizar la ciudad, y no digo el albaicín Sacromonte, sino la ciudad, en el entorno urbano hacia el 3D. Vamos a intentar ponernos en una modelización 3D que nos permita establecer cualquier valoración, no solo a la hora de colocar sensores medioambientales, sino, además, desde cualquier vista de planificación urbanística. ¿Seguimos? Tenemos una serie de ejemplos que pueden entrar en cada uno de ellos. Hemos perseverado mucho más en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en la carrera del Darro, así como en la fachada del Museo Arqueológico. Y ahí pueden ver una serie de ejemplos de los escaneos 3D láser. Es decir, esto es una labor también de un acopio documental 3D siguiendo las técnicas modernas que se están llegando a cabo en fotogrametría. ¿Seguimos? La parte de desarrollo de rutas. Pues hemos creado siete rutas distintas por todo este entorno de Albaicín y Sacromonte. ¿Por qué? Porque nos preocupaba, digamos, trascender un poco la esfera de vamos a este sitio, vamos al otro sitio. Es decir, que haríamos romper un poco molde en el tema del diseño de rutas. Nos interesaba muy mucho establecer una ruta totalmente distinta, renovada y donde el patrimonio arquitectónico de la ciudad tuviera cabida. Es decir, hemos incluido, por tanto, como primera novedad, la ruta de Gran Vía, pero también, digamos que, pasamos adelante, aquí pueden ver el esquema de desarrollo general de todas las rutas que contemplan la zona del barrio Albaicín y Sacromonte. Como ven, hay partes que son concéntricas, pero otras, digamos, se imbrican hacia el interior y con una serie de elementos visuales que recogimos durante la red de miradores visuales desarrollados con el patronato conjuntamente de la Alhambra a partir de 2010, 11 y 12. ¿Vale? Y proyectos de fruto de Pedro Salmerón como arquitecto. ¿Pasamos? Y ya, pues prácticamente, indicarles que aquí tenemos un desarrollo de esa ruta ya de forma más pormenorizada, donde se hace hincapié en cada uno de los hitos que podemos recorrer, donde se indica una información más detallada sobre horario, número de teléfono de contacto y demás datos de interés. Y ya, por último, para cerrar, seguimos, pasamos esta otra imagen. Nos vamos a la infraestructura de datos espaciales. Pasamos. Donde tenemos una serie de mapas ya prediseñados y que vamos a ir cargando en un futuro. La línea Smart City pasa por hacer también interoperables, pero, sobre todo, demostrar, hacer un balance ecuánime y, sobre todo, de acceso público a la Open Data. Aquí vamos a buscar toda esta información. ¿Pasamos, por favor? El mapa de movilidad, por ejemplo, sin ir más lejos, es un detalle muy concreto sobre y, sobre todo, la estructura de capas que podemos ver en el exterior. Esto está trabajado sobre Portal for ArcGIS y estamos tirando aquí de ArcGIS Online. ¿Vale? Por que quiera detalle técnico. Pasamos, por favor. Y tenemos aquí los datos interoperables. Hemos cargado. Para los funcionarios, ahí, ese portal de mapas tiene 40 y vamos a implementarle otros 40 más. Ahora mismo, aquí, de forma pública, hay 20 capas de información pública que tienen, desde los formatos típicos DWG, DXF y MicroStation, a los rásteres en los más conocidos formatos de intercambio. ¿Pasamos? Y la estrella es cálcula de rutas. ¿Pasamos? Quizás nos van a decir, tenemos muchos visitantes. Nosotros le pedimos al patronato esta colaboración, al patronato de Alhambra y Generaliza, y nos ofreció estos datos, que es lo que nos indican. Es el abrumador paso de turistas que no solo pasan por la Alhambra, sino que bajan cuesta de los chinos y discurren alrededor del Baicín y Sacromonte. Los datos son estremecedores, desde el punto de vista de que nos obligan a tomar una concienciación. Por eso pensamos en aplicar esta…, en desarrollar esta aplicación, pero, además, en dotarla y ubicarla en un tótem físicamente conectado en el centro cívico al Baicín y Sacromonte, porque era zona obligada de paso como referencia, como centro municipal, y la gente pasaba por allí y decía ¿y dónde me informa de esto? Y siempre le pusimos un elemento de apoyo y control para que los propios usuarios, la aplicación está, por supuesto, en cartellano y también en inglés, pudieran, digamos, conectarse y dar su propia versión sobre la ruta. ¿Pasamos? La ruta hemos hecho en una zona circunscrita al Baicín y Sacromonte, nuestra idea sería desarrollarla al resto del territorio o casco urbano. ¿Vale? Sí. Gracias. Y tenemos una serie de factores que nos permiten establecer un cálculo de rutas muy concreto, pero, como les decía, no solo por tiempo, sino que nos hacen un cálculo en distancia, tiempo y también el tipo de pavimento, que es la aplicación, digamos, estrella y por la cual hemos sido reconocidos como por Red.es, como uno de los proyectos marcos, entre comillas, a imitar bajo esta aplicación y hemos tenido los reconocimientos también en la última conferencia de Erri España. Gracias. Gracias. Gracias.